Las vacaciones de verano son la oportunidad para que las y los turistas visiten Chiapas para conocer de sus maravillas, pero también para decepcionarse, como este turista de Hidalgo que se quejó por el excesivo costo del taxi del aeropuerto a Tuxtla Gutiérrez. Es caro el transporte del aeropuerto aquí o allá, la verdad es un atraco yo le digo. ¿Se imagina pagar 1.200 pesos del aeropuerto aquí? Es un abuso, ¿no? Alerta Chiapas le mostró la disputa que existe entre taxistas que tienen base en el aeropuerto contra operadores de Didi, a quienes acusan de llevar pasaje por un costo más módico. Y es que los taxistas realizan cobros excesivos, pues alegan que tienen una cuota que deben pagar en el aeropuerto. El turista lamentó esta situación. Si va uno a San Cristóbal, le cobran lo mismo, porque son puros taxis. No encuentro otro medio de transporte. Es un atraco. Afortunadamente, pues allí había otra oficina ahí donde cobraban 2.50 por persona. Y había que esperar, porque nomás había una corrida, pero no estaba. Y en el momento que estábamos ahí en el aeropuerto, se acercaron otras personas. Ustedes van a San Cristóbal, acá sí. Y nos juntamos cuatro personas. Entonces ya nos tocó de 300 pesos cada uno. El turista también mostró su inconformidad por la ruta de transportación de la capital a Palenque. Y es que ante el bloqueo de parte de pobladores de Oshuk, las rutas están suspendidas. Ahora, de aquí no hay transporte. Yo pensaba que había transporte a Palenque. Pero no hay. Tengo que regresar a San Cristóbal de las Casas a agarrar a Palenque. Una de sus expectativas de llegar a Chiapas es conocer y recorrer el Tren Maya, que de acuerdo con sus declaraciones, se comenta de todo, pero es de su interés constatarlo personalmente. Lo que me interesa más es conocer el Tren Maya. Porque se hablan muchas cosas, ¿no? Malas, otras buenas. Yo quiero saber si efectivamente está bien o está mal, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alberta, Chiapas.